Fiesta popular en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, en la cual lo deportivo se sumó al festejo de los 75 años de la categoría. Un espectáculo maravilloso en pista, un espectáculo maravilloso en las tribunas. Toda la gente que estuvo en el autódromo realmente festejó, tanto lo deportivo como lo institucional, para la categoría más popular del país. Aló se bancó una final con muchísima presión por parte de Rossi, por parte de Ortelli, en algún momento también por parte de Ledesma y Espataro, y sin errores llevó su cheirolé a la victoria, haciendo un podio completo para la marca del moño. Por supuesto, en esta semana tuvimos las novedades de algunos cambios reglamentarios que harán seguramente más pareja la categoría en lo que se viene, la definición por la Copa de Oro. Pero quiero referirme otra vez a estos 75 años de la categoría, una categoría que ha evolucionado de manera notable, desde aquellas primeras cupecitas en los años 30, pasando después a los autos tipo Chevitul, los Forfalco, el Torino y el Doge, a principios de la década del 60, para ir evolucionando a estos autos que tenemos en el día de hoy. Seguramente también habrá que pensar en un turismo carretera del año 2020 o 2025 para ver cómo seguiremos evolucionando hacia lo que es el futuro de esta categoría, la más importante, la más popular de la República Argentina, que convocó a más de 70.000 almas. En este autódromo que estuvo a puertas abiertas como invitación de la ACTC en este fin de semana que empezó lluvioso, siguió amenazante, pero terminó con un día absolutamente soleado, soleado desde el punto de vista del calor que le dio el público, del calor que hubo en la pista, de alguna manera, de todo aquello que nos ofreció el turismo de carretera en estos sus primeros 75 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!